Hola a todos y bienvenidos a un nuevo unboxing, aquí os traigo este cargador para las baterías del Galaxy Note 3, muy simple, pero bueno, una idea bastante interesante si tienes baterías extra puedes cargar tu teléfono al mismo tiempo que estás cargando con este, gracias a este aparato, tu batería y así dispones de dos, este es el packaging, vamos a abrir por aquí, ahí está, y a ver que, es muy simple, no tiene tampoco mucho porque luego tienes que utilizar el cargador propiamente que viene con el, aquí dentro no viene nada más, es el packaging y dentro tenemos lo que es el cargador de baterías, unos papelillos en lo que parece chino, es chino, sí, y bueno, y aquí tenemos lo que es el cargador en cuestión, simplemente pues tú la abrirías aquí, aquí le metes la batería, se clava ahí la parte esta de los pins, un LED indicador en la carga, es un poco duro, para cerrar, y no tiene nada más, colocas aquí tu USB 3.0 de Samsung, con el que de aquí vendría, por aquí vendría el cable, el cargador oficial de Samsung, y aquí dentro tu batería, te la carga, y ya está, luego bueno, claro, realmente necesitarías otro cargador, porque si quieres cargar al mismo tiempo esta batería y cargar la que tienes dentro del teléfono, necesitas dos cargadores, cargadores, con dos cables 3.0 para cargarlo rápidamente como debe ser, pero bueno, esa es la idea, tener siempre alguna batería disponible y aprovechar esa gran virtud que tiene el Samsung Galaxy Note 3, igual que tienen vosotros Galaxy de Samsung que tienen, el poder sacarle la batería y meter otra de repuesto, lo que es, para mí, una gran ventaja contra sus competidores. Como siempre, muchas gracias por ver el vídeo, darle al like en si os ha gustado, suscribiros al canal, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!